En una asamblea nacional revolucionaria se construyeron las leyes que fortalecen a la comuna por ejemplo la ley orgánica para las comunas y otros compendios de leyes que fortalecen al estado comunal para nosotros continuar con la construcción del estado comunal necesitamos una asamblea nacional revolucionaria cada latido cuenta este 6 de diciembre yo voto por la revolución un saludo